Esta tarde está registrado un atraco a un trabajador que recibió un impacto de bala, pero se encuentra estable. El atraco se produjo la tarde de este viernes a las afueras de una empresa ubicada en la zona de la ex feria Barrio Lindo. Dos antisociales interceptaron al administrador a quien le arrebataron dinero que minutos antes había retirado de una entidad financiera. Ante la resistencia, los delincuentes realizaron un disparo. El proyectil se alojó en el cuerpo de la víctima. Bueno, la movilidad estaba bien parqueada al frente de la empresa y el tipo viene por el lado de adelante por donde está el chofer y parece que ahí lo quiso amenazar con el arma. Y el señor se dio cuenta y se vino por la parte trasera y se quiso meter a la empresa. Casi al nivel del portón ahí le disparó y al momento de dispararle, él parece que suelta los sobres, que ahí había el dinero. Y ya viene la moto a toda velocidad y alzan a los sobres y sube y se va. Todo en un segundo y el señor se entra corriendo, gritando, me han disparado, me han disparado. Pero ya nosotros auxiliamos al señor, a nuestro trabajador, ¿no? El señor Carlos. Y nosotros quedamos todos asustados, hemos salido, pero un vigilante dijo que la moto voló para el lado derecho. Y a toda velocidad se fueron, ya no supimos más. ¿Cuánto había retirado del banco? Aproximadamente algo de 40 mil, 45 mil. Era el salario que se iba a pagar a un personal que se le da en efectivo, digamos, ¿no? Y ya se quedó así, digamos. Se lo han llevado a la clínica y dice que está fuera de peligro, ¿no? Pero no deja de ser preocupante para nosotros. ¿Dónde fue el impacto de bala? Aquí, a nivel del portón. ¿En el cuerpo? A un lado de la cintura, del lado izquierdo. El herido fue evacuado hasta una clínica privada para recibir atención médica. Él se encuentra estable. Afortunadamente los médicos les trajeron el proyectil que tenía alojado en el cuerpo. Estamos recurriendo, lo principal, a las imágenes de las diferentes cámaras de seguridad para poder identificarlo y aprenderlo a estos delincuentes. Lo que indica el mensajero es que uno de ellos tenía casco, pero no pudo lograr ver al otro, digamos, ¿no? Al otro pasajero que iba en este caso, ¿no? Tiene una herida de arma de fuego que ingresó por el glúteo derecho y sale por la parte delantera del oficio de salida, sí. Los investigadores se encuentran movilizados para dar con los autores del atraco. Para ello, realizan operativos en distintos puntos de la ciudad. ¡Gracias!